Un duelo agarrote mediocre Cubre la cordura al pasar Un juego a navaja cortante Rasga nuestra calma sin más Pinturas de goya al instante Saturno devora un titán La quinta del sordo que absorbe Todo nuestro instinto animal Volver lo han dado Correr hacia atrás Quemar lo sano No romper la paz Mentira lanzada al galope Bandadas muy torpes creerán Un trono se alcanza por partes Y todas me huelen igual Pinturas de goya constantes Las brujas conjuran el mal La quinta del sordo lo absorbe Coloso sale a pasear Volver lo han dado Correr hacia atrás Quemar lo sano Romper la paz Volver lo han dado Correr hacia atrás Quemar lo sano Quemar lo sano Romper la paz Romper la paz Los sanos Tapos todos los médicos Gracias.